11 y 40 minutos de este lunes festivo 21 agosto 23 estamos en el informe correspondiente a cómo está el río cañoralejo y la quebrada guarrús y ustedes lo que van a ver es lo que no queremos ver nunca es que todos estos residuos que el día de ayer grabamos pasaron al río cañoralejo y eso fue lo que sucedió lo veníamos diciendo como ustedes pueden observar allá está el río cañoralejo poco más oscuro tenemos una temperatura de 28 grados centígrados y estamos desde el tanque deselenador todos todos los residuos livianos pasaron directamente al río cañoralejo los videos no mienten la comunidad se queja pero en cali no hace absolutamente nada se ven totalmente rebozado el estanque o el tanque senador de la quebrada guarrusa está el canal también prácticamente limpio y mire la rejilla se tapó no lo decíamos que si no venía hoy lunes que no se metió a llegar el trabajador con transita en cali pues si no despejaba la rejilla se iba a taponar y todo esto iba a pasar allá al río cañoralejo hoy es lunes festivo 21 agosto 23 así está este tanque es el nador de la quebrada guarrús un saludo para la ingeniería sanitaria solán y morillo baltán así está este tanque es el nador de la quebrada guarrús el río cañoralejo al fondo hoy lunes festivo 21 agosto marít banca las las ya las